Y la mesa caliente se viste de color porque ha llegado Jonathan y... ¡Wow! ¡El piñado! De la casa de los famosos, mira quién dice... Combinado. Sí, mira, 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 mira. Parece que acabas de mirar de Hawái. Nos falta nuestro coco. Y la piña aquí arriba. Porque la música la traes por dentro. Claro que sí. Bienvenido. Muchas gracias. Y ahora te conocíamos como actor, como chico reality de la casa de los famosos, un poco enamoradizo por ahí. Y ahora como cantante. Sí. ¿Vientos? Vientos. Vientos se llama mi tercer sencillo que vamos a sacar ya el 28 de este mes. Tenemos nuestro primer toquín. Aparte estoy haciendo tours en el metro de México. ¡Ay, no! Así como Maroon 5 YouTube que tocan en Nueva York. Bueno, sí estoy haciendo un tour. El 21 y el 28 me presento en Cuatro Caminos, que es de las estaciones más grandes. Y Zapata. ¡Qué muy grande! Sí, está muy interesante porque tienes al público que no lo conoces. Si no lo enganchas, pues se siguen. Se va a seguir. Ya lo hicimos una vez y la verdad que la sensación es increíble porque pasa la gente y cuando se empieza a rodear. ¡Qué rico! Y dicen, lo estoy haciendo bien o le gusta. Entonces, tienes gente real que te empieza a seguir también. ¿Y cómo se llama la banda? Se llama Marion. 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 ¿Por qué Marion? Tiene un chiste de... Estaba haciendo yo un negocio con Chela Lora y Alex Lora, que es del Tri, y le habló a su asistente, que es Marion. Entonces dije, ¡Ah, Marion! Entonces le cambiamos, le pusimos el acento y le quedó el mar. Bueno, a ver, dime una cosita. Además de la música, ¿pero vas a seguir en las novelas? Claro. De hecho, vamos a ver qué pasa aquí en Miami, ¿no? ¡Ah! Vamos a darnos una vuelta ahí, por ahí dicen que empieza. ¿Algo por Telemundo? Sí, claro. Mira, siempre he trabajado. Trabajé en Colombia, fue para Telemundo. Trabajé en México, para Telemundo. Y en Miami también trabajé aquí. Trabajé en México.